¿Eres una persona creativa? ¿Te gusta trabajar con gráficas y video? KCBA Fox 35 está en busca de un productor para crear comerciales de televisión en inglés. Candidatos deben tener experiencia con cámaras, iluminación, micrófonos y edición de video con los programas de Adobe Creative Suite. La posición es de tiempo completo y con varios beneficios. Para solicitar, visita la sección de empleos en la página de EntraVision.com. ¡Gracias!